Música Bueno y con esta demostración que se hace en el stand de Sony le damos la bienvenida a este resumen del CED de Las Vegas la feria más importante de tecnología del mundo y estamos acá haciendo este cubrimiento gracias al apoyo de empresas y entidades que creen en la tecnología y en la innovación y en el emprendimiento como el caso de CEPA Business School de Centro Comercial Monterrey y de Coordinadora con su Círculo del Conocimiento La feria CES también conocida como la Feria de Electrónica de Consumo se ha realizado durante 51 años en los Estados Unidos es organizada por la CTA Consumer Electronics Association entidad que para la versión 2018 invitó a cubrir el evento a nuestro programa de televisión e internet negocios en tu mundo la primera versión tuvo lugar en junio de 1967 en Nueva York y desde entonces ha sido el escenario donde los grandes fabricantes han presentado sus lanzamientos De la noche inaugural del CES 2018 destacó la majestuosidad de la presentación del presidente de Intel Brian Krishanich quien enfatizó sobre el poder de los datos y aseguró que se van a introducir cambios sociales y económicos que solo vemos una o dos veces en un siglo El profesor Amnon Shashua vicepresidente senior de Intel llegó al escenario en uno de los primeros vehículos autónomos de esa compañía en colaboración con BMW y Mobileye El ejecutivo explicó que este año habrá ensayos en Estados Unidos y Europa que harán evidentes los grandes adelantos de los últimos meses y se espera que en 2021 ya estén circulando por diferentes carreteras rurales y en áreas urbanas alrededor del mundo vehículos que se manejan solos gracias a un radar y sensores de visión de 360 grados para máxima seguridad en la conducción autónoma Un momento emocionante de la presentación fue cuando estuvo en acción Velocopter un vehículo aéreo que despegó unos metros del escenario del Hotel Monte Carlo en Las Vegas lo que representó su primer vuelo en territorio de Estados Unidos Es un dispositivo aéreo de despegue y aterrizaje vertical totalmente eléctrico diseñado para el transporte de dos personas El CEO de Intel presentó este video que muestra como él mismo experimentó un vuelo en Velocopter En vivo y en directo Brian también hizo una demostración de lo que viene en cuanto a disfrutar un compromiso deportivo con altos niveles de interacción por parte de los espectadores Nos adelantó a los participantes lo que será el gran banquete de la inmersión que tendrá su máximo despliegue en los Juegos Olímpicos 2018 en los cuales Intel es socio patrocinador y aportará sus tecnologías para generar experiencias más increíbles y emocionantes que incluyan el uso de la realidad virtual, 3D y la altísima resolución en las pantallas El objetivo de Intel, según quedó demostrado es que los espectadores vivan cada competencia deportiva como si estuvieran dentro del terreno de juego y esa misma tecnología se puede aplicar en diferentes manifestaciones artísticas La intervención del presidente de Intel concluyó con el sobrevuelo de 100 drones Star Mini luminosos sobre los asistentes al Teatro del Hotel y Casino Monte Carlo en Las Vegas lo que constituyó un Guinness Record por tener ese número de mininaves volando en un espacio cerrado controlados por una sola computadora Este es el presidente de Ford, Jim Hackett quien presentó el CB2X que podríamos definir como un vehículo conectado con todo Su visión es que tengamos ciudades inteligentes en las que los carros estén comunicados entre ellos pero igualmente con los peatones, con los semáforos la infraestructura de la ciudad y organismos de emergencias, entre otros para hacer las ciudades más seguras para la gente El Ejecutivo contó sobre su alianza con Qualcomm Technologies para sacarle el máximo potencial a esa tecnología Lo cierto es que en SES 2018 hubo vehículos para todos los gustos y presupuestos algunos autónomos, otros no Los amantes del sector automotor nos dimos un banquete que incluyó algunos derrapes en una pista adaptada frente al centro de convenciones de Las Vegas Quedó claro que la autonomía no es exclusiva para los carros Yamaha presentó a Motoroy una moto que incorpora inteligencia artificial reconoce al conductor y es capaz de manejarse sola con la ayuda de dos cámaras en el frente una de ellas registra los movimientos y la otra reconoce los gestos del propietario que le puede dar instrucciones Y en medio de tanta tecnología la pregunta que se hacen muchos actores de la industria es el preocupante impacto sobre el desempleo y esto fue lo que conversé con Gary Zafiro presidente de CTA entidad organizadora de la feria en referencia a ese tema La innovación en tecnología siempre afecta a los empleos porque hay trabajos que existen hace mucho tiempo como las personas que montaban caballos y hacían sillas de montar que estaban orgullosos de lo que hacían pero cuando salieron los automóviles nuevos trabajos tuvieron que ser creados de esa misma forma viene cambiando el entorno y ya hay creados muchos trabajos que antes no existían por ejemplo hay 12 millones de desarrolladores de apps en el mundo y las personas que van a trabajar con los vehículos operados por sí solos así que siempre habrá nuevos empleos que van resultando lo importante con la mano de obra es ser capaz de ayudar a reentrenar a quienes están siendo desplazados en cuanto a robots también hubo en el CES de múltiples fabricantes y diferentes usos nos gustó mucho Budi de Blue Frog Robotics porque es una gran compañía en el hogar estos robots interactúan con los niños con fines educativos para enseñarles además con música y diversión y este es ITRI un robot de Taiwán con el que también se puede jugar y la gran sensación sin duda fue AIBO de Sony que incluye por primera vez sistemas de inteligencia artificial que permiten una interacción más emocional con sus dueños de tal manera que por ejemplo prefieren la casa a quien más juegue con él y lo acaricie posee una cámara en la nariz y otra en la parte posterior toma fotografías que se pueden compartir luego desde una aplicación privada recibe comandos de voz para ciertas acciones juega con una pelota y con un hueso y lo mejor se controla desde una aplicación que se descarga al celular en resumen el AIBO 2018 de Sony es juguetón y adorable y la proliferación de robots de todas las formas, tamaños, colores y usos exigen nuevos equipos como este de la firma italiana Smart Robots que regula la interacción entre máquinas y humanos y Roberto Rossi, emprendedor de Italia nos cuenta de que se trata este robot vale, nuestro dispositivo es la cabeza que es un dispositivo que controla robots en la manera que puedan humanos y robots colaborar juntos en las fábricas pero también fuera de las plantas industriales como nuestro producto da percepción e inteligencia a los robots así que pueden ver dónde están las personas que están haciendo dónde son los objetos así para controlar de manera inteligente los robots así que se evitan las colisiones así se evita que se toquen hombre y robot y también el robot hace la acción que sea más eficiente para el proceso y para la persona este también es un robot para la industria del retail y servicio al cliente su nombre es Easy está diseñado para ofrecer información útil en áreas públicas reemplaza los kioscos tradicionales da la bienvenida atiende guía y entretiene entre otras funciones como amante del tenis de mesa me gustó mucho este robot llamado Omron que lo juega muy bien y además tiene reconocimiento facial para detectar el nivel del oponente y así ajustar el nivel del juego para un mejor entrenamiento en lo relacionado con software destacamos la plataforma Apple Time de Checoslovaquia que permite desarrollar proyectos empresariales de una manera lúdica y divertida como quien dice trabajar jugando los amantes de los drones estuvieron a sus anchas en una área gigantesca con decenas de presentaciones me llamó la atención este drone que se maneja con el cuerpo y especialmente con las manos confieso que me sorprendió gratamente encontrarme en un stand de Kodak particularmente me gustó ver que esa empresa avanza positivamente en su proceso de recuperación tras una situación económica compleja como fruto de la fuerte competencia del sector y llegó a la feria con novedades como estas que nos cuenta Elizabeth Macaferty acá tenemos los proyectores y acá tenemos una sección donde se puede tomar fotos muy divertidos también y enfrente tenemos nuestros productos nuevos por ejemplo tenemos acá una cámara totalmente instantánea y cuando se tomen las fotos se imprimen automáticamente instantáneamente y acá tenemos una impresora que se conecta con el móvil y se puede imprimir lo que sea de tu móvil y acá tenemos una cámara que se imprime también pero es más digital un poco más complicada tuve un buen espacio para asistir a un demo de sonido de la firma Sony en el Hotel Mirage de Las Vegas que presentó en el sede sus nuevos productos con mayores niveles de fidelidad para los amantes de la música y la diversión a gran escala también nos cautivaron los nuevos audífonos de Sony con sistema de supresión de ruido sumamente prácticos porque el estuche tiene el cargador integrado o sea que los protejo y los cargo a la vez ideales para el descanso el deporte el gimnasio importante resaltar que es una prueba de agua integran Google Assistant muy llamativas y sonoras las bocinas inalámbricas Stravax con un modelo Live Sound que recrea la sensación de estar en un concierto de música en vivo estos dispositivos son de las series XB21, 31 y 41 con portabilidad durabilidad y potencia se pueden interconectar entre ellas las luces LED van marcando el ritmo de la música con cambio de colores de las cámaras fotográficas que vi en la feria me gustó muchísimo esta RX0 de Sony que ofrece alta calidad de imagen así como resistencia al agua y a los golpes particularmente me gustó que puede tomar imágenes de personas que luego se integran en un programa de realidad virtual tiene unas dimensiones de 5 x 7 centímetros lo que nos permite asegurar que es una cámara profesional en un cuerpo pequeño tiene Wi-Fi integrado y conectividad para Bluetooth la resolución de este equipo es de 4K su velocidad de procesamiento de la información es bastante alta como novedad pudimos apreciar los componentes de una cámara en su interior y acá tuvo lugar la demostración del Playstation 4 la consola de juegos de Sony que soporta realidad virtual Last Guardian fue la película elegida para las demostraciones en las que se puede notar un audio en muy alta resolución con tecnología envolvente para una experiencia de inmersión que es potenciada con las gafas de realidad virtual también me gustó la nueva serie 4K OLED Bravia equipada con un procesador de imágenes y una tecnología acústica que hace vibrar la pantalla y permite que el sonido salga directamente de la pantalla del televisor miren el ancho de la pantalla prácticamente como una tarjeta de crédito tiene un procesador integrado para mayor calidad en el video me quedó claro que por ahora Sony contrario a otros jugadores del sector sigue con las pantallas planas y no las curvas porque según argumenta generan una mejor experiencia para la familia en esta sala hubo para los asistentes un comparativo entre 4K y 8K un prototipo experimental que se espera salga pronto al mercado y de los televisores expuestos en la feria por otros fabricantes la mayor sensación fue uno enrollable que presentó el G en este stand que seguro fue uno de los más visitados de su pabellón interesante y llamativa la muestra de Hisense firma conectada con el mundial de Rusia del cual es patrocinador ahí mostró este televisor con tecnología láser que promete como resultado una imagen final con más brillo y más claridad en lo relacionado con sonido hay una clara tendencia a personalizar los dispositivos de escucha el caso de los audífonos como lo hace esta compañía Snogs que los fabrica en 3 minutos con precios de 100 dólares y también tuvimos una sesión con Super S5 de Creative que toma el registro del pabellón auricular y la cara con una app en el celular y luego personaliza el sonido para una mejor interacción auditiva allá experimentamos el sonido con altísima resolución ¿Y qué tal este anillo bluetooth traído desde Italia llamado Perso para controlar todo tipo de equipos electrónicos y manejar presentaciones al momento de exponer un tema? nos lo explica Michelle Francis Michelle nos va a contar de qué se trata este dispositivo esto es un anillo bluetooth para controlar los dispositivos como televisiones smartphone teléfonos y otros dispositivos mediante bluetooth interoperable con todos los Smart TV por ejemplo por alzar y abasar el volumen muchas otras cosas tú puedes hacer con esto en las afueras del centro de convenciones me encontré esta maleta transportadora de modo vac con motor manubrios freno y acelerador muy práctica para recorrer largas distancias en los aeropuertos y podemos hablar de tecnología para la inclusión cuando nos encontramos empresas que desarrollan dispositivos fáciles de manejar para las personas de la tercera edad como este de la firma checoslovaca Oscar Senior estos marcos de fotos de Frame XX funcionan con memoria local o desde internet para mantener conectadas a las personas con imágenes de su familia sin importar las distancias intuitivo fácil de manejar y con autosincronización cuando se enciende esta es tecnología para el mercado y la publicidad una nueva manera de mostrar imágenes en 3D con un efecto holográfico de forma llamativa de la firma británica Kinomu y por el lado de la tecnología para la salud el estanque más atrajo mi atención fue este The Focus Ultrasound Foundation una entidad que trabaja con ultrasonido aplicado para el tratamiento de enfermedades como el cáncer con menos efectos adversos que la quimio o la radioterapia el best seller John Grisham les escribió este libro para contar su historia de una manera más atractiva también me encantó ver que existan empresas tan humanas como esta Sweet X que desarrolla este tipo de dispositivos que hacen más fácil la vida a quienes están en situación de discapacidad la feria también fue el espacio para mostrar la inteligencia artificial que incluye la voz como forma de dar instrucciones especialmente me gustó este espejo de la firma verdera que incorpora la plataforma Alexa de Amazon que trae a la realidad el cuento de Blancanieves pues el usuario puede interactuar hacerle preguntas pedirle música y manejar las luces de la casa entre otras opciones y entre los celulares que vi de esta cueste que se puede usar como pulsera creado por la empresa Skyward este otro de Heinsense tiene doble pantalla en una de ellas tiene un lector de libros parecido a un Kindle de Amazon y el rey de mi concepto fue el Mate 10 Pro de Huawei que incorpora inteligencia artificial para aprender los gustos de quien lo usa y hacerle la vida más fácil además de la acostumbrada doble cámara de la marca Leica tiene procesador y batería de alto rendimiento lo mejor es que reconoce objetos en tiempo real para ajustar los colores el balance del blanco y la iluminación es de carga súper rápida toma apenas 30 minutos cargarlo completamente y su batería es de larga duración CES 2018 también fue el año en el que regresó Google a la feria había estado ausente en versiones previas y siempre tuvo filas frente a un juego interactivo con premios a los participantes que puso en las afueras del centro de convenciones de Las Vegas su interés fue promocionar su asistente por voz Google Assistant rival de Siri de Apple y Cortana de Microsoft también presentó sus parlantes Google Home importante contarles que el tiempo nos alcanzó para acompañar a la delegación de Taiwán en un evento privado en el que presentaron Computex 2018 que tendrá lugar en Taipei del 5 al 9 de junio Los dejamos con estas imágenes de la fuente de agua danzante frente al hotel Bellagio uno de los atractivos infaltables cuando se visita Las Vegas en el estado de Nevada Con este arco que es muy simbólico de lo que significa el CES despedimos esta emisión de negocios en tu mundo desde Las Vegas donde estuvimos disfrutando cuatro días de lo máximo en tecnología e innovación y el agradecimiento muy especial para CTA por esta invitación e igualmente a las marcas que apoyaron hicieron posible porque apuestan a la innovación y al emprendimiento que hiciéramos este cubrimiento desde los Estados Unidos Centro Comercial Monterrey CEPA Business School y Coordinadora a ustedes un saludo muy especial y nos vemos en la próxima emisión un saludo muy especial y nos vemos